Hola, yo soy Andrea Cantú y te doy la bienvenida a una edición más de QuantNews, donde te compartimos las noticias de tecnología más relevantes de la semana. Comencemos. Consiguen hacer Hail Brick permanente a iPhones. Axio MX, una analista de seguridad, ha anunciado una nueva vulnerabilidad que permite hacer Hail Brick a decenas de millones de dispositivos iPhone desde el 4S hasta el novedoso iPhone X. Este exploit, llamado Checkmate, se ejecuta a nivel ROM, lo que hace que sea imposible de solucionar para Apple. La comunidad hacker se encuentra muy entusiasmada, ya que es un hueco de seguridad enorme, quizás el más grande en la historia de este dispositivo. En Quanti, te recomendamos no intentarlo, ya que las desventajas superan por mucho las ventajas en cuestiones de seguridad, privacidad, duración de la batería, entre otros. Hackean el popular juego Palabras con Amigos de Singa. Un hacker pakistaní que anteriormente había saltado la fama por hacerse de un billón de datos de usuarios en múltiples juegos online, asegura haber hackeado la información de 218 millones de usuarios del popular juego Palabras con Amigos de Singa. Esta filtración afecta a usuarios de Android y iOS que se hayan registrado al juego antes del 2 de septiembre de este año. Entre la información comprometida destaca el correo electrónico, alias del jugador, número telefónico, ID de Facebook, entre otros. Y tú, ¿ya vigilan los juegos que utilizan tus hijos? Nunca se puede estar lo suficientemente seguro. Nuevo malware ataca a usuarios de Windows. Cuidado usuarios de Windows. Microsoft ha anunciado que una nueva amenaza de malware ha afectado hasta el momento a cientos de computadoras en el mundo y que es altamente probable que tu antivirus tradicional no te pueda identificar. Con la ayuda de Cisco Talos, Microsoft pudo detectar esta nueva amenaza avanzada que actualiza un archivo sin extensión para ejecutar sus actividades maliciosas. Este malware ha sido bautizado con el nombre de Medrosk o Diverend y se infiltra principalmente mediante anuncios de descargas maliciosos. Si eres el gerente de TI de una empresa, ¿cómo estás protegiendo los clics que tus usuarios hacen día con día? NS Slabs presenta su informe 2019 para Fireball de siguiente generación. NS Slabs, asesores y líderes en ciberseguridad a nivel mundial, anunció los resultados de la prueba del grupo de Fireball de la siguiente generación. Los resultados demuestran la capacidad de los equipos ForteGate para protegerte ya que poseen una alta efectividad de seguridad con una tasa de bloqueo de vulnerabilidades de seguridad del 98.96%. Si quieres leer el informe completo, lo dejaremos en la descripción de este video. Arranca el mes de la ciberseguridad. Octubre es considerado el mes de la ciberseguridad. En un esfuerzo colaborativo entre los líderes de la industria y los gobiernos de diversos países, durante este mes se inician campañas de concientización por todo el mundo como European Cyber Security Month, National Cyber Security Awareness Month en Estados Unidos y Security Awareness Month en Canadá. En Quanti estaremos preparando nuestra serie Octubre, mes de la ciberseguridad 2019 en los próximos días, donde te estaremos brindando tips y recomendaciones de ciberseguridad. Te recomendamos estar muy a pendiente de este canal. ¡No te lo pierdas! ¡Nos vemos!